Bienvenidos a una introducción sobre cómo instalar un puesto de comida temporal, presentado por el Programa de Protección de Alimentos del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. En este video explicaremos algunos de los requisitos y les daremos algunos consejos sobre cómo administrar un puesto de comida de una manera segura. El uso de este video como guía le permitirá pasar la inspección de seguridad alimentaria sin ningún problema. Para operar un puesto debe solicitar un permiso de comida temporal con su distrito de salud público local. Para los plazos de concesión de licencias, la regla estatal requiere la presentación de su solicitud 30 días antes de su evento. Para obtener un permiso debe operar en conjunto con sólo un evento o celebración, por ejemplo, ferias, festivales, mercados de agriculturas, conciertos, ferias comerciales y subastas. No hay una lista exhaustiva, así que hable con su distrito de salud público local si tiene preguntas. Si es posible, sólo debe haber un lado abierto permitido para el servicio al cliente. Tenga en cuenta dónde instala su puesto para protegerse de insectos, el clima y otros factores ambientales. Por ejemplo, debe evitarse instalar su puesto en un piso de tierra o al lado de establos de caballos. Al organizar su puesto, intente crear un espacio entre el área de preparación de alimentos y el lugar donde los clientes pagan y reciben sus alimentos. Su puesto debe tener estaciones separadas. La primera estación es la estación de lavado de manos. Como mínimo debe tener un recipiente térmico de 5 galones que propusiera un flijo cúdigo de agua tibia, no se acepta una llave de botón. También necesitará jabón líquido para manos, toallas de papel y un balde de 5 galones para recoger el agua residual. Recuerde, las aguas residuales deben desecharse de una manera higiénica. No vacíe las aguas en la calle ni en el suelo. También tome en cuenta que es posible que debe cambiar o agregar agua caliente periódicamente para mantener el calor. Los guantes desechables y o utensilios limpios deben estar disponibles en su puesto para evitar el contacto con las manos con los alimentos listos para comer. La siguiente estación es la de lavar platos. Todos los utensilios deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse en tres compartimentos o tinas. El proceso incluye lavar los utensilios sucios en agua caliente con jabón, enjuagarlos con agua caliente y luego desinfectarlos en la tina final. Sus utensilios deben sumergirse en la tina de desinfectante durante al menos 10 segundos antes de retirarlos. No use una toalla o cualquier tipo de tela para secar los utensilios. Debe tener una lieja para secar al aire sus utensilios desinfectados. Para la tina de desinfección se recomienda usar lieja regular sin perfume. El objetivo es lograr una concentración de 50 a 100 partes por millón. Se requieren tiras reactivas para determinar su concentración. Al continuar se mostrará un ejemplo de una tira reactiva en qué escala debe estar su solución. Se requiere una cubeta separada de desinfectante para enjuagar o amenazar los trapos de limpieza que se usan para limpiar las mesas o otras sortículos. Las soluciones deben cambiarse cada una o dos horas durante al día. Si ha administrado agua de presión a su cabina, los accesorios deben protegerse de las conexiones cruzadas para evitar que los contaminantes entren en el sistema de agua potable. Además, se requiere una manguera de agua potable como está. La manguera debe estar claramente marcada para el uso de agua potable. La siguiente estación es mantenimiento del frío. Se recomienda refrigeración mecánica. Sin embargo, los más comunes es una hielera llena de hielo de una fuente aprobada como una tienda de comestibles. Cualquiera que sea la unidad de conservación de frío que decida utilizar en su puesto, debe mantener los alimentos a una temperatura de 41 grados Fahrenheit o menos y debe contar con un termómetro de aire ambiente. Si tiene carne cruda y alimentos listos para comer, debe almacenarlos de tal manera que se evite la contaminación cruzada. Este enfriador tiene una canasta que permite el almaniciento de carnes listas para comer por encima de la carne cruda. Se recomienda tener refrigeradores separados si no tiene suficiente espacio para separar los artículos de una manera segura. Debe tener un equipo de cocina adecuado que pueda calentar los alimentos a las temperaturas mínimas de cocinar que exige el código de alimentos de Idaho. Las ollas de barro y las mesas de vapor no deben usarse para cocinar o recalentar alimentos, solo para mantenerlos calientes. Si mantiene alimentos calientes, su equipo debe mantener los alimentos a 135 grados Fahrenheit o más alto y mantenerlos cubiertos. Si transporta alimentos calientes de un economato, deben estar en un recipiente asilante duradero que pueda mantener una temperatura de 135 grados Fahrenheit. Un termómetro de varilla de metal debe estar disponible en la cabina para medir la temperatura de los alimentos. Nuestra estación final es el triturador de basura. Debe tener un contenedor de basura con una tapa hermética para su basura. Al llegar al final del vídeo, tenemos algunos recordatorios. 1. Debe tener sus puestos completamente configurado antes de que comience la preparación de alimentos en el lugar. 2. Los pisos de las casetas pueden instalarse sobre concreto, asfalto o tierra o grava si están cubiertos con tapetes, plataformas removibles, tablones de madera y otros materiales aprobados que se traten de manera efectiva para controlar el polvo y el lodo. 3. No se puede preparar o almacenar alimentos fuera del sitio o menos que lo apruebe el Distrito de Salud Público local a través de un acuerdo de comisaria. 4. Los alimentos y el agua deben provenir de una fuente aprobada. Si compras todo su producto en una tienda de abarrotes, no tendrá de qué preocuparse. 5. La lieja, los deterjantes, otros productos químicos y los productos de limpieza deben almacenarse en una área separada, lejos de la preparación de alimentos. 6. Si está operando de noche, debe tener una iluminación adecuada sobre las áreas de preparación 7. No se permite comer, beber o usar tabaco en las áreas de preparación de alimentos y debe hacerse solo en los lugares designados. 8. No se permite el contacto de las manos desnudas con alimentos listos para comer. Deben utilizarse utensilios adecuados como pañuelos de papel, espátulas, tenazas o guantes de un solo uso. Gracias por ver este video. Le deseamos lo mejor con su estabilizamiento temporal de alimentos. Para obtener más información adicional, visite el sitio web a continuación.